Agárrate que se viene su super bailazo de daño, en el lugar de los grandes eventos, desde el auditorio municipal de Yucuyi, Atlatlao, Atlajiaco, sábado 17 de diciembre de 2022, 9 de la noche, llega después de su gira triunfal por la unión americana, desde Guajuapan de León, llega el grupazo, Tóquer de Reinas. Agregando al destino de frente, hasta... ¡Pó, pó, póker de reinas! ¡Tací, la visita, visita, puña, loco! ¡Póker de reinas! Alternando toda la noche, con el grupazo del momento, ¡los amos del pueblo! ¡Los amos del pueblo! ¡Y desde el corazón de la luz de Caragua, ¿qué? Y desde San Pedro Molinos, Tlajiaco, llega la revelación del momento, ¡órgano los plebers de Omar Cruz! Boletos a la venta, agencia municipal, entre ventas y en pesos, ¡taquilla poco más! ¡Leventazo confirmado, estricta vigilancia, transporte toda la noche! ¡Sí, no te lo puedes perder! Abre eventos deportivos, los días 16, 17 y 18 de diciembre. ¡Invita a la autoridad municipal y vecinos en general! ¡Haya nos vemos!